Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? Apuesto que el 90% de la humanidad siquiera una vez vio a un personaje ficticio de esta firma. Nosotros somos Venom. Pero en Marvel no todo fue alguna vez color de rosas. Por ejemplo, una vez estuvieron a punto de quebrar, pero supieron hacer negocios y aquel hombre con carita de viejito bonachón no siempre fue ese hombre. Como sabrán, soy apasionado de estos temas geek, así que te pido que me acompañes en esta lista de sucesos de esta firma que en su momento fueron secretos a voces internas. Música, por favor. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. 5 Secretos Mejor Ocultos de Marvel Comics Movemos el reloj hasta la década de 1930. DC Comics creaba dos titanes de las viñetas. Y eso eran, nada más y nada menos, que Superman seguido de Batman. Y claro, ¿cómo competir con estos dos colosos? En aquellos tiempos Marvel, como tal, no existía. Se llamaba Timelix Comics, una pequeñísima editorial que solo hacía novelas. Fue así como en base a la milicia de Estados Unidos, que por aquel entonces estaba en conflicto con Japón, nació el Capitán América. Esto tuvo un éxito instantáneo, desplazando la popularidad de los héroes con capa en segundo plano. Pero no quedaría acá la pelea entre editoriales. Llegaba la década de 1970, y DC Comics unificó a sus principales titanes en un grupo llamado la Liga de la Justicia, dando un fuerte revés a el recién llamado Marvel. Pero eso tampoco quedaría ahí. Marvel le dio a un casi derrotado Stanley y Jack Kirby la idea de hacer algo en contra de esto. Y fue así como nacieron los Cuatro Fantásticos, inclinando la balanza nuevamente. Podría seguir tirándote data con este tire y afloje, pero haría largo el video. En la actualidad, Marvel pasó al frente en cuanto a popularidad con la idea de Marvel Studios, que, y no sé por qué razón DC Comics no hace algo similar, para mover el peso a su favor. Sí, lo sé, soy amante de DC Comics, pero a mi vista, actualmente, la pulseada se encuentra en el medio. ¿Vos qué opinás? Un magnate llamado Ron Perlman era un casi siniestro dueño que alguna vez tuvo Marvel. Lo compró por poco menos de 80 millones de dólares, y, si te lo pones a pensar un poquito, para tasar esa firma es un número ridículo. Este señor no tuvo jamás ninguna conexión con los cómics, porque lo veía solamente como un negocio el haber adquirido esa firma. Y eso, mis amigos, está muy mal. Porque para una editorial como tal, para que crezca, debes tener más que dinero. Debes sentir los cómics, o por lo menos el producto, y saber lo que vendés. Este señor carecía de eso. Tanto era así que su funesto comportamiento, que algunos viejos empleados de Marvel, decía que andaba recorriendo siempre las oficinas, con un habano en la boca, y con jóvenes secretarias vestidas como Spider-Man. Esa parte lo dejo a su imaginación. El alivio llegó en 1995, cuando a Ron Perlman se lo acusó de desviar fondos de Marvel, por 500 millones de dólares a otra de sus empresas. Y un datazo muy curioso, es que el personaje de Kim Pym, para aquellos conocedores, sabrán de quién me refiero, fue totalmente inspirado en él. Qué loco, ¿no? No solamente pasó lo que leíste en el título, sino que también los trabajadores de la editorial, quienes creían vivir en un mundo ideal y tener el mejor trabajo del mundo, poco les duró la alegría hasta que llegó el aviso de venta de la firma. Por consecuencia de su venta, tuvieron que, entre comillas, adaptarse a las nuevas, estrictas y arbitrarias ideas del nuevo dueño, que era el señor que mencioné en el punto anterior. Este hombre ordenó subir los precios. Empezaron a crear tapas llamativas con efectos 3D. Inclusive yo tengo uno acá en mi estante. Efectos que brillaban en la oscuridad. Y claro, pasamos del papel diario, que era muy barato, a hojas de mayor calidad y ediciones a todo color. Claro, esto disparó los precios, haciéndolos básicamente incomprables. Por lo que, sin importar esto, sobre excedieron la producción, creyendo que iban a venderlos todos. Y no fue así. Esto le causó pérdidas enormes a las casas de cómics. Porque a diferencia del diario, los cómics no se pueden devolver. Esto causó masividad de cierres de lugares donde venden estas cosas. Y también, a su vez, bajaron la calidad de las historias. Claro que al principio, por la novedad, era... ¡Wow! Quiero tener una de estas tapas. Pero la calidad de las historias no era buena. Y eso no vendía nada. Portadas muy caras, historias pedorras, malísimas. ¿A vos te va a dar ganas de comprarlo? Yo creo que no. Esto fue un duro revés para Marvel. Y una moraleja, entre comillas, si querés. No siempre quien adquiere algo como un nuevo dueño, va a hacer las cosas bien. Acá seguramente voy a herir sensibilidades. Para hacerte corto del cuento, Stanley fue más un negociante, un empresario, que un creador de contenidos. En toda la década de los 70 y 80, se dedicó en gran parte a intentar ganar sponsors para hacer series y películas. Más que sentarse y crear historias. Esto no resultó del todo bien. Pero no hay mal que por bien no venga. Su propia imagen vendió a través de los años como el padre de Marvel. Mas no es así. Fue la figura más reconocida detrás de los héroes. Eso sí, pero no el padre. A finales de los 90, los propios ejecutivos de Marvel trajeron la primera película que todos ya vimos alguna vez, que justamente son los X-Men. Esto, sin dudas, fue un gran éxito. Pero a pesar del rotundo éxito, la editorial no veía nada de dinero a pesar de la monstruosa recaudación. Es por eso que los propios ejecutivos de Marvel vieron que producir sus propias películas podría ser más rentable que mandar a hacerlas, como fue el caso de X-Men. Y fue así como nació el tan conocido Marvel Studios. Y esto, mis amigos, es algo que Stanley siempre quiso lograr, pero nunca pudo. Cuando a Rob Perlmard lo sacaron literalmente a patadas de Marvel, llegó al rescate el máximo héroe sin capa que tuvo la editorial. Peter Cuneo es el salvador de Marvel. Llegó y encontró una empresa en números rojos. Solo sobrevivía con un préstamo que ya estaba por expirar en nada. Peter era conocido en el mundo de los negocios como un empresario que salvaba empresas. Y el actual gigante de los superhéroes de ficción era un mundo nuevo para él. Pero, mis amigos, no importa lo que vendas en tu empresa, si es un servicio o producto, las bases para hacer negocios es la misma en todo. Así que este hombre, experimentado, solo tuvo que leer cómo era el manejo y el real funcionamiento de su momento. ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue lo que no funcionó? Y en base a eso, empezar a trabajar. Suena fácil, ¿no? Pero, créeme, no lo es. Una de las sabias decisiones que tomó fue llamar uno por uno a las mentes brillantes que dieron vida a las historias de Marvel. Y trató de ganarse uno a uno a cada persona que conformó, creó historias o algún personaje. Porque, para los ojos de él, los creativos son lo más importante de una empresa como esta. Necesitas hacerlos sentir requeridos, queridos, que estén cómodos, porque son lo que te harán ganar mucho dinero en muchos aspectos. Esa era la lógica de él. Y déjenme decirles, amigos, este tipo sí sabe cómo tratar a un empleado. Fue así como este hombre salvó Marvel, trayendo a sus mentes creativas, dibujando números y volviendo a enamorar a viejos lectores con sus historias. Y después me salen con Stanley. ¡Ja! Y bien, mis amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete, manito arriba, likes y todas las cosas que ya sabes. También está la opción de unirte al canal que por un módico precio ridículo de el mínimo, creo que es 20 pesos por mes, vas a poder disfrutar de ese contenido. Así que nada. Muchos me preguntaron cómo puedo hacer para, cómo pueden hacer, mejor dicho, para entrar en eso. Sugiero que, no estoy haciendo propaganda, créanse ustedes una tarjeta Wallah. No estoy haciendo chivo porque no me pagan un sope por eso, pero es una opción válida para ingresar a este servicio si es que no tienen la forma de pago. Es una opción, ¿sí? Es una opción. Y nada más, gente. Muchas gracias nuevamente por llegar hasta acá. Vamos a empezar a maquinar un poco más esto de los videos. Espero que les haya gustado. Ustedes saben que yo soy bastante random en los videos que hago. Así que nada. Pásense por el canal. Si es la primera vez, compartan que eso ayuda muchísimo, ¿sí? No hace falta tampoco, no es obligación el tema de lo monetario. Compartiendo me ayudan muchísimo. Muchas gracias, gente, nuevamente. Y nos estaremos viendo en siguientes videos. Estás en el canal de Justy. Mi nombre es Gustavo Alegre. Nos vemos. Chau.